Narnyata Narnyata Kusala Kukira Kauchintaku Caballeros5 se les ha traído para ustedes una nueva sección Si, después de habernos desaparecido un tiempo, pero estuvimos en Twitch. El día de hoy vamos a inaugurar la sección C5 personajes. El día de hoy hablaremos de... Bueno, ahorita les presento ¿Será el vago? ¿Será un borracho? Es un meme Definitivamente El día de hoy vamos a hablar de Olencero. Olencero en la mitología vasca es básicamente un señor, un verbedor un carbonero que después de sus largas jornadas de trabajo se dedicaba a repartir regales A este personaje curiosamente se la describe como alguien poco inteligente y muy solitario. Lo que se cuenta es que básicamente Olencero paja de las montañas donde hace el carbón y únicamente va al pueblo para comer y para beber. De hecho a Olencero lo puedes encontrar en España y en Francia ¿Ustedes comprarían un muñeco de Olencero? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!